Te invito a que escuchen toda mi música y que pidan el video más reciente que se llama Parchado al Corazón. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo a toda la gente que me está viendo en casita. Y bueno, muchas bendiciones para todos. El 27 nos vemos en Zacatecas y el primero en Silao. En Silao, Guanajuato. Ya te invitaron, vamos. Sí, vas a ir a Zacatecas con Jotis. Llévanos, llévanos tú. El primero voy a Silao. A Silao. ¿Se van conmigo o no? Sí, vamos a Silao. Oigan, ¿quieren ver el tremendo beso que le acomode a Oscar Calderón, el nene malo? Sí. ¿Te mandaste su con? Ahorita en redes sociales, va para arriba. Pero le has de verdad dado un besito aquí. No, jalón de labio, jalón de labio. Le mordiste el labio. Tengua y eso también hubo. ¿Tú crees que le mordió el labio? Te gusta andar resuqueando, tía. No, sí, soy. Y la quesa, güey. A mí me dejó una vez también. Sí. Pero a ti no, ya nos gustó. Ay, no, no. Pero no fue como el del nene. No, no, no. El del nene se va a divorciar. Se va a divorciar. Lo van a divorciar. Ya para irnos, Gil Barrera tiene un chisme importantísimo. Sí, que no puede hablar. Va a haber cambios en la que es buena. No, no. Sale el equipo de conductores. Van a cambiar la programación completamente, de hecho. Echa tu mando. Ya nosotras el tiempo. Pero, me hago un momento. Yo creo que después del video que se va a publicar hoy, sí. Ay, Dios. Yo creo que así te van a correr. Gracias, tu pareja. Adiós. 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 Mañana a las tres y media. Aquí nos vemos.